Buenas Me intentaron esas a grabar un vlog así que voy a empezar a grabar Bueno, ya me peinaron Hace mucho frío afuera Esta reni Me parece que sí, sí, sí Ah, uff De verdad Susana 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 Susana, tenés percha Buenas Estamos en el desfile de Victoria's Secret Ahí se va a hacer la portada A ver, ponete para la portada Bueno Besitos La gente ya llevó Están todos haciendo tiktoks Y yo me quiero unir, yo quiero formar parte de la gente que hace tiktoks Y no puedo Quiero ser cool y hacer tiktoks, qué sé yo Y no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Ahí está la cumpleaños, la reina, la queen Ya arrancó Ya arranqué él Ella va primera La última, blu Bueno, ya vamos a salir, acaba de terminar Seed Lady Y arranca Sweet Victorian Acá tenemos a una Seed Lady Yo la verdad es que quiero que ya sea mañana para hacerlo de vuelta Muy divertido, yo sí, ya pasé Ah, ya pasó Bueno Hoy ya terminamos Mañana volvemos para hacer la segunda parte del vlog Mañana se salimos a comer, por lo menos Así que nada Espera, espera Esa Nos llevamos souvenirs Bueno, eso ha sido el vlogcito Bueno Ya está Ya está tratando el tema de sus aumentos Voy a hablar con David Oliveri Te va Bueno, hola Tengo la voz Tengo la voz bastante hecha mierda Es así, el desfile se divide en dos días Ayer, martes Y hoy hay otro Y nada, creo que vamos a estar ahí más chicas Yo dije, no sé si voy a grabar un vlog Ya hice un vlog del desfile otro día Quiero hacer otras cosas Llego y de nada Todas eran vloggers Tipo, todas estaban grabando tiktoks, vlogs, cositas, qué sé yo Todo, mucho contenido Y dije Que normalmente uno va Y es la única cara dura que está grabando Y está tipo ¿Pero dónde voy a grabar? Así Y dije Voy a aprovechar que están todas en la misma Son las tres y media Y a las cuatro y media Más o menos con Lola Vamos a pedir el auto Para que nos pase a buscar Bueno, me voy a hacer un café Estoy para un cafecito El día está Del orto Ay, ¿querías entrar, Chango? Hola, Tanguito Como podrán ver Hola, hermoso Adentro, vamos No me hace caso Este perro no me hace caso No me hace caso Es una diva Ay, de nada Ahí tirado Este va a ser un tutorial Tutorial, no tutorial De cómo hacer un café Casi rompo todo Con esta taza que es más chiquita Agarro la cuchara Si no hay boda esponja No cuenta Te estás haciendo un mal café Ahí va Joya, ¿la tenés? Excelente Entonces ya tenemos la taza La cuchara de boda esponja ¿Qué nos falta? ¡Boda esponja! ¡Va a hacer algo! ¡Viva de mí, Alex! ¡Habijo! ¡Viva de mí, Alex! ¡Aly! ¡Viva de mí! ¡Porque eres el viejo hermano! ¡Ahhh! Estás haciendo un vídeo Parece arreglado Bueno, aquí estamos, café y azúcar Te estoy explicando cómo se están encantando Ah, difíciles Aprovechá y hacemos uno para mí El papá hay que llevarlo al hotel de los famosos Pampita, si estás viendo esto Llevalo al hotel de los famosos ¡Odio! Los dios Ya está, lo tenemos que calentar ¿Por qué querés ser en la vida? ¡Youtuber quiero ser! ¡Youtuber! Bueno, ya estoy lista Estamos esperando que venga el Autuki Ya son las cuatro y media A ver si... ¡Qué día horrendo, por favor! Lo único que espero después de... Después del desfile es salir a comer Debe estar hervido Recuerda, está muy grande, mirá Se dupla Yo me voy a agarrarle Sí, yo me siento hermoso Tienes razón Está hervido, está rico Estamos haciendo pelo ahora Estamos haciendo pelo ahora Tenemos que pasar por el salón Donde está la gente Para pedir al baño Pero bueno Igual son las... Ocho menos veinte Y la gente viene a las ocho Me parece Entonces bueno, ya fue La gente que me ve pasar Es porque fueron demasiado puntuales Demasiado no, vinieron antes Siempre tengo que avistar eso Ya arranca Hoy es el segundo curso del desfile Hoy es el segundo curso del desfile Bueno Ya terminamos Trabajar Pabajar Estamos en el día Ya terminamos, acaba de terminar el desfile, el segundo desfile estuvo buen ardo Agarramos comidita Me estoy agarrando, me voy a levantar a las 8 horas, 9, menos 20, por ahí Y ayer volví a casa como a las 3 de la mañana, o a mí me dormí en realidad como a las 4 de la mañana Ayer llegué, desmaquillé, no tenía más agua micelar con algodoncito Agarré unas toallitas que tenía desmaquillantes, tengo todo raspado A mí me encantaría estar durmiendo, pero no, es jueves, es un día laboral A mí me pido un auto y me voy a trabajar Ah, saqué muchas fotos, llevé mi camarita, las voy a subir a Instagram seguramente Cuando suba este video seguramente ya les haya subido a Instagram Así que vayan a verlas, a likearles, a likearlas, a comentarlas, a compartirlas O sea que sirve para esas cosas Hola, hola Yo tengo, como digo yo, tengo la dicha de tener gemelos Sí Cuando nacieron, mi señora los dejó que los alpateara Para que se acostumbre Se acostumbre, vas a levantar la mano porque es capaz de moverla Bueno, ya llegué Estoy más cansada Este es el primer cambio Esta zapache, está como sucio mi celular Bueno, son las 7 menos 10 Me estoy yendo a la facultad de mi último día Esperemos a probar Más que nada, eso voy a bloquear todo esto Esto va para el vlog Hace como dos meses Hace como dos meses dejó la carrera ¿Puedo hacer mi publicidad para tu video? Eso, diga eso Bueno, marcas, no puedo hacer la publicidad con poca luz Ah, hay re buena luz, eh Ah, sí? Bueno, chicos, acuérdense si necesitan un diseño para su... Este tema que están sacando Dos cotones de estudio Por Instagram La cena ¿Dónde tenemos más de fuego? ¿Dónde tenemos nutrientes de usuario? O sea, básicamente harina de treo Sí, y listo Tomate Ay, fuck Sí 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 Es una canción cada uno para vlog La red trae pizza Ay, ¿la saben cantar? Sooo So you think you can tell Sooo So you think you can tell I know Style 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 Is the answer to everything Fresh way to approach it though Style 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 ¡Gracias!